Hola que tal, bienvenidos a Macoa Cocina Vegana, soy Antonia, esta vez voy a preparar unas gorditas de chicharrón prensado vegano. Aquí tengo 3 tazas de lentejas cocidas, la mitad de una cebolla mediana, esta va a ir picada y una taza de nuez que también voy a picar. Para la salsa que vamos a agregar a esto, tengo 10 chiles guajillo que voy a desvenar y a freír, 2 dientes de ajo, la mitad de una cebolla mediana, de condimentos tengo media cucharadita de cominos enteros para moler, una cucharadita de orégano, media cucharadita de tomillo, tengo 5 pimientas gordas, 5 clavos de olor y una cucharadita de sal. Y para preparar las gorditas tengo masa, ahorita en la receta les voy a decir como, y ya para servirlas, lechuga, cebolla y queso. Bueno ahorita continuamos con la receta, voy a limpiar los chiles para ponerlos a hidratar. Bueno les vamos a quitar a los chiles, les vamos a quitar las venas y las semillas para que no pique nuestro guisado. Entonces yo lo hago así. Y después de eso los vamos a partir y los vamos a freír en 3 cucharadas de aceite. Y le quitamos todo, ya los limpie, no los lave, pero si hay que limpiarlos porque pues están sucios ¿verdad? Aquí tengo 3 cucharadas de aceite y le voy a echar la cebolla y el ajo. Y ahí vamos a echar los chiles ya limpios y partidos, que no se nos quemen porque si no amarga. Entonces le quitamos una pasada. Y aquí le vamos a poner una taza de agua para que se hidraten. Dejamos que hiervan unos 3 minutos y ya le apagamos y cuando se enfríe lo vamos a licuar. Ahí está, lo tapamos y que hiervan. Bueno ya están hidratados aquí los chiles con el ajo y la cebolla. Entonces lo vamos a poner en la licuadora. Y tiene una taza de agua. Entonces lo vamos a moler con eso y así necesita más pues ya ahorita vemos. Y le vamos a poner las pimientas y los clavos. Y el orégano, el comino y el tomillo. Entonces lo vamos a licuar y ahorita ya seguimos. Aquí tengo 2 cucharadas de aceite. Entonces aquí vamos a freír la cebolla picada. La mitad. Que teníamos. Y vamos a agregar las nueces picadas. Luego vamos a agregar la lenteja. Bajamos la flama para que luego se nos queme. Y aquí vamos a agregar la salsa. Ya molimos los chiles. Entonces aquí agregaremos la salsa ahorita. Ya aquí está integrada la lenteja con la cebolla y la nuez. Entonces ya vamos a agregar la salsa. Pero la vamos a agregar colada. Para molerla le tuve que poner otra media taza de agua. Entonces ahorita al final les voy a decir cuánto fue de agua en total. La flama bajita para que no se queme. Voy a poner otra poquita de agua. La mezcla tiene que quedar seca. Pero hay que aprovechar toda la salsita. Entonces ahorita la vamos a dejar a que hierva un poquito. Para que quede seca y podamos hacer nuestras gorditas. Y así va mi mezcla. Entonces voy a agregar media cucharadita de sal todavía. Y le vamos a agregar aparte una cucharada de vinagre. Y en total le puse dos tazas de agua. Pero ahorita vamos a dejar que se consuma. Todavía le falta. Y le vamos a poner un poco de pimienta molida. Entonces vamos a poner la flama bajita. Y le tenemos que seguir moviendo hasta que se consuma bien todo el agua. Y ahorita continuamos con la receta. Ya pasaron 20 minutos y a flama bajita ya se secó. Entonces así debe de quedar. Ya voy a preparar la masa para hacer las gorditas. Entonces ya le vamos a apagar. Esta es masa de la tortillería. Solo le voy a poner una cucharadita de sal. Y la vamos a amasar con agua. Aquí es la cantidad que vaya necesitando. Entonces le voy a poner un tantito y lo voy a amasar. Y ahorita ya preparamos las gorditas y les enseño como queda. Aquí ya está la masa. Así debe de quedar. Y entonces ya vamos a empezar a hacer las gorditas. Una bolita. Es el tamaño que quieran. Y aquí en el centro le vamos a poner la mezcla. Y ahora vamos a poner la mezcla. Y cerramos. Yo las voy a poner en dos cucharadas de aceite y voy a poner varias. y hay que tener la flama también bajita para que no se nos quemen y así hasta terminar yo aquí tengo un kilo de masa entonces ahorita vamos a ver cuantas me salen y ya les digo bueno ya aquí están las gorditas de un kilo de masa me salieron 15 y todavía me sobró guisado yo creo que para otro kilo otro medio kilo de masa entonces pues ahora viene lo mero bueno la probadera y entonces estas se preparan así se abren se tienen que cocer a fuego lento para que así esté bien cocida la masa por dentro miren aquí se ve entonces se abre se le pone pechuga cebolla queso este queso es de almendras lo preparamos también y salsa verde pero bueno yo no tengo salsa verde me preparé unas rajitas y limón y entonces tenemos así y bueno y sabe la lenteja con la gula nuez una muy buena combinación y la salsa muy bien condimentada está deliciosa les invito a que la preparen que compartan la receta y que le den me gusta aprovecho no